Las participaciones federales son transferencias que llegan al Estado y que al otro día son dispersadas a los municipios tal y como vienen en la participación. Es decir, el área de finanzas que llega un día y al otro día inmediatamente dispersa a todos los municipios. Yo quisiera recalcar, como lo hice hace algunos días, hay ocasiones que las participaciones llegan por abajo y otras por arriba de lo esperado. Es decir, hay una estimación, ya lo real que normalmente vienen abajo o vienen arriba por la recaudación general participable. Entonces hay variación, pero la fórmula es la misma. Se aplica la fórmula, llega a los Estados, la relación se queda con la parte que le corresponde y también se le asigna directamente a los municipios. La fórmula de los ISM, que se llama un sistema, donde hay una variación que se subió con la Auditoría Superior de la Federación, quien señaló al Gobierno del Estado que estaba aplicando la fórmula de los 35, que no era la aplicable. Es decir, por los años anteriores, siempre el Gobierno del Estado aplicó esa fórmula. Y la Auditoría Superior de la Federación señaló al Estado que estaba aplicando una fórmula incorrecta. Esta inquietud la recogió el Gobernador. Quiero decirles que ustedes deben de recordar que hace unos días, la semana anterior, estuvo la Secretaría de Desarrollo Social. El Gobernador abordó este tema con la inquietud que representaba. Llegaron a un acuerdo, a un convenio en el que se va a aplicar la fórmula anterior. Es decir, el Gobernador consiguió desde hace ocho días que se recuperara esa fórmula tradicional que estaba aplicando el Estado. Y por lo tanto, todos los municipios tienen su incremento marginal con relación al año anterior. No hay ningún municipio que disminuya sus ingresos. Al contrario, hay incremento de sus ingresos. De tal manera, esa inquietud que había surgido en algunos alcaldes o en algunas tesorerías de los municipios, hoy queda aclarada, hoy queda manifiesto por parte de este convenio que no fue el Gobernador y que será aplicado y publicado a finales del mes. Gracias por ver el video.